¿Qué tal amigos de Enlace México? Con el gusto de saludarlos. Bueno, pues ya estamos de regreso. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Realmente estamos muy preocupados por la situación que se está viviendo con los asilos de las personas que están llegando, que de alguna manera consiguen que las pongan en el proceso, las liberan, pero les están dando sus audiencias maestras inmediatamente. Y en esas audiencias es muy importante que antes de ir a esa audiencia vaya usted con un abogado de su confianza para que revise el proceso y ver si hay tiempo para presentar una petición de asilo para tratar de menos de alargar su proceso migratorio, aunque no debe de estar confiado. ¿Por qué? Porque en algunos casos los jueces ya están tomando la decisión de deportar a las personas o darle salida voluntaria. ¿Y cuál es el efecto de esto? Bueno, si yo acepto la deportación, tengo el derecho para poder apelar si hay condiciones que lo permitan. No es nada más presentar una petición de apelación por presentarla, sino hay condiciones que permitan que tenga usted una apelación. Pero también si de alguna manera usted acepta la salida voluntaria, entonces tiene que cuidar y cumplir con las decisiones del juez, ya que si usted no se va, queda deportada, queda castigada con una multa que puede ir hasta por 5 mil dólares y básicamente se queda en calidad de fugitivo del gobierno de los Estados Unidos y con una situación de que no va a poder arreglar en 10 años o tal vez nunca. Entonces es muy, muy importante que usted considere esa situación y que por favor, antes de ir a su corte, vaya con un abogado. Acuérdese que si es algún familiar o usted se encuentra en esta situación, tiene un año para presentar la petición de asilo, pero eso no quiere decir que se espere. ¿Por qué? Porque van a acelerar las cortes. Ahora, se ha anunciado que va a haber redadas masivas. Seguimos esperando. Hasta ahorita no se ha dado algún movimiento así masivo a lo largo y ancho de la Unión Americana, pero debemos de estar preparados. Usted tiene derechos y es importante que, por ejemplo, se meta a las redes sociales de los abogados de ACLU, de Taylor Lee Asociados, porque ahí todos los abogados, todas las grassroots organizations, como le llaman aquí, las organizaciones de derechos civiles, están posteando continuamente cuáles son los derechos que usted tiene, qué es lo que debe y qué es lo que no debe de hacer. Un consejo rápido, nunca deje que los niños se abran la puerta a la hora que sea, porque nunca sabe quién va a estar del otro lado y con un pie que metan la migra dentro de nuestra casa, pueden llevarnos de corbata. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si estoy viviendo con alguien que está ya deportado, hay que tener cuidado, porque pueden ir por él, pero no solamente va a ser el detenido, pueden ser las demás personas que no tengan un estótulo. Es legal aquí en los Estados Unidos. Hasta aquí nuestro comentario esta semana. Tenga usted un excelente día y, pues, como siempre los decimos, no se hagan deportables y sean felices. Gracias.